Estamos acá en el Zoom de Costa del Este y estamos hoy esperando que este modelo de gestión de calidad turística lleve a todas las empresas que estamos trabajando, brindando un servicio, poder potenciar y mejorar justamente eso mismo, el servicio. Así que todas podamos trabajar en una misma línea. A partir de los años, todo este tipo de reuniones lo estamos haciendo, estamos capacitándonos. Si nuestra empresa es una empresa familiar, pero de cualquier manera, todos los que trabajamos estamos en forma continua haciendo capacitaciones. Es más, yo recién vengo de un viaje y bueno, la idea es tratar de ser competitivo no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Es la única forma de que podamos crecer. Cada vez que participé en estos eventos que organiza la Secretaría de Turismo, siempre fueron beneficiosos y en realidad lo que pretendo de esto es que nos sigan dotando, como sí ya lo hicieron en otras capacitaciones, de herramientas que sirvan al sector para afrontar toda la realidad que nos afecta y situaciones que van cambiando año a año y que un ejemplo claro fue esta temporada con muchísima gente y que supimos afrontarla y sacar beneficios de esto, ¿no es cierto? En esta reunión que nos han invitado el Secretario de Turismo y el Director de Transporte. Y bueno, esperamos que sea una reunión positiva para beneficio de lo que es nuestro trabajo, de poderle informar al turista cuáles son los lugares de turismo que tenemos en todo el partido de la costa. Y bueno, venimos a cumplir las expectativas, venimos a aprender, venimos a estudiar hoy. Gracias. Gracias. Gracias.